Lo que debería ver en las cárceles es antenas bloqueadoras de señal, pero en las imágenes que le vamos a mostrar en pantalla, le vamos a mostrar y le vamos a demostrar que era todo lo contrario. 18 antenas receptoras de señal era lo que estaban instaladas en ese centro carcelario. Vea usted, se trata de señales que recibían todo tipo de señal de internet y de señal telefónica. Eso fue lo que reportó esta tarde la Policía Nacional Civil al finalizar un operativo, las fuerzas de seguridad en el parque central, en el cual expulsaron a ciertas personas que estaban de manera en el país, se dirigieron a esta cárcel, la granja penal Canadá en Escuintla, para dar inicio con este operativo. En total se contabilizaron 18 antenas receptoras de señal, de teléfono y de internet. Los agentes de la Policía Nacional Civil que participaron en esta requisa han destruido, según la información que tenemos a esta hora de la noche, estos aparatos que permitían que los celulares y los receptores de internet, porque hasta dispositivos electrónicos había en ese lugar, pues quedaran completamente ya sin la señal. También se ha tenido un reporte que se continuó con la requisa y no solo se encontraron los receptores de señal, sino también se decomisaron teléfonos celulares, aparatos de línea blanca, equipos de sonido, televisores, entre otros artículos. O sea que en total comodidad estaban los reos, muy probablemente observando la señal del internet, las redes sociales y por supuesto las llamadas telefónicas que las tenían a toda hora en ese lugar.